Así, de esta forma, damos inicio al primer bloque, el cual estará a cargo del ingeniero Paolo Gutiérrez, quien, como ya mencioné, nos hablará sobre lo que debemos hacer antes de la implementación del protocolo. Buenas noches, Paolo. Adelante. Buenas noches, Gonzalo. Muchas gracias. Buenas noches con todos los asistentes de San Luis Dinar. Empecemos conociendo un poco más acerca del coronavirus, el SARS-CoV-2, que es el virus que provoca la enfermedad. ¿Sabían que este virus ataca exclusivamente las células mucosas? Es ahí donde ingresa y se replica y provoca la infección. Dentro de los síntomas comunes que aparecen cuando se empieza a manifestar esta infección, están el dolor de garganta, la fiebre, tos seca y también congestión nasal. Estos síntomas se pueden ir agravando en función a los factores de riesgo de la persona. Estos pueden llegar incluso a complicaciones clínicas, como son una bronquitis, una neumonía, y si no se trata adecuadamente, incluso puede llevar a la muerte del paciente. ¿Cómo se contagia? Es importante que lo sepamos. Existen dos principales formas de contagio, de persona a persona, a través de gotículas o aresoles que se producen al momento de hablar. Es por ello que todos estamos bastante informados de las medidas que se han tomado al respecto, a nivel comunitario o general, a través de lo dispuesto por el Estado peruano, que es el aislamiento social, el distanciamiento social y el uso obligatorio de la mascarilla, que ayudan a prevenir el riesgo de contagio. La segunda forma de contagio es de superficie contaminada a persona. Es cuando nosotros tocamos superficies contaminadas y con las manos llegamos a tocarnos nariz, ojos o boca. Y en ese momento nos contagiamos. Ahí es vital el proceso de limpieza y desinfección que va a permitir eliminar o reducir estas superficies contaminadas cuidando mejor la salud de las personas que están atendiendo en el local, al cliente o dentro del área de cocina. Se dan cuenta cómo es importante saber cómo se contagia esta enfermedad para que también ustedes, que son propietarios, administradores, personal del restaurante, puedan gestionar, implementar y cumplir lo establecido en el protocolo sanitario de operación ante el COVID-19. Es muy importante que lo sepan, bajo la responsabilidad que les compete a cada uno de ustedes. Ahora sí, empecemos con lo que debemos considerar antes de la implementación del protocolo. Pero todavía no vamos a entrar a la parte específica. Iniciemos con esta parte que es la de reinicio de actividades. Existe normativa que ha ido saliendo en las diferentes publicaciones. Es importantísimo que ustedes, tanto propietarios como administradores, revisen y analicen la normativa vigente, porque les va a dar mayor claridad sobre lo que necesitan cumplir para poder iniciar sus actividades. Empieza con lo publicado por el Estado peruano, la reanudación de actividades económicas de forma gradual y progresiva. Dentro de este decreto supremo se incluyen dos puntos bien importantes. Las actividades incluidas en la fase 1, en la cual estamos nosotros, formamos parte de los restaurantes, y la planificación de la implementación de documentos técnicos emitidos por dos entidades públicas específicamente, tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de la Producción. Estos documentos técnicos vitales para poder reactivar nuestras actividades nos van a permitir generar planes. Planes que van a permitir que cuando iniciemos estas actividades podamos cumplir satisfactoriamente con la protección del personal y también de los clientes. El primer plan que se genera es el plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19, de acuerdo a lo que está en la pantalla, que básicamente tiene como fundamentos los lineamientos establecidos por el MINSA en la resolución ministerial 239. El segundo documento normativo, documento técnico, es el protocolo sanitario para restaurantes y afines autorizados para la entrega a domicilio, del cual se genera un plan sanitario de operación ante el COVID-19. Es importante resaltar que ambos documentos deben ser complementados obligatoriamente con la normativa vigente para restaurantes, que son la guía técnica para restaurantes y servicios afines en la modalidad de servicio a domicilio y también la norma sanitaria del rubro, que es parte fundamental, es la base de lo que nosotros vamos a complementar con estos planes que les acabo de mencionar. Adicionalmente, produce, ha emitido criterios de focalización territorial y obligación de informar incidencias. Ello con la finalidad de poder restringir un poco o controlar o generar esta reactivación gradual y progresiva. Para ello, ha definido los siguientes criterios. Que el restaurante sea formal, tenga rupto activo, que tenga una fortulación mayor a 75 UITs, en el año 2019 tenga más de 5 trabajadores, posea un servicio de entrega a domicilio propio y recojo en el local. Adicionalmente, solo podrán operar las empresas que están en guino metropolitano. En la parte de obligación de informar incidencias, es importante que tengan en cuenta que están obligados a informar en caso de sospecha dentro de nuestro establecimiento o confirmación de la enfermedad. Es así como nosotros ya tendríamos elaborados los planes que necesitamos para poder tramitar nuestro permiso para operar. Ahora continuemos con el detalle de qué debemos hacer para lograr este ansiado permiso para operar. Se hacen dos etapas. Partimos con la autorización sectorial que el emite Produce. Para ello, los planes que ya previamente hemos elaborado deben ser presentados a través de Produce Virtual. En la plataforma de Produce Virtual se verifica que se cumpla con todos los requerimientos del sector, tanto que el plan sanitario de operación esté cargado y que también se cumplan los criterios de focalización que se han establecido. Una vez validado ello, el permiso de operatividad se genera y nos manda a un enlace para continuar con la siguiente etapa en la plataforma del MINSA. En la segunda etapa, se presenta este plan nuevamente. Es un plan de emergencia sanitaria que está integrado con los planes que se han elaborado previamente y es así que el MINSA verifica que se cumpla lo que le corresponde en ese punto y finalmente se emite lo que es el permiso para operar, cumpliendo las dos etapas. Es importante que ustedes sepan que estos planes están sujetos a fiscalización posterior. La fiscalización posterior lo que va a hacer es validar que ustedes hayan implementado adecuadamente el plan que han elaborado o los planes que han elaborado. Es por ello la importancia de que sean que sean muy bien elaborados, tengan un soporte técnico bastante fuerte y que correspondan a la realidad de sus locales. Es así que tenemos ya el macro de qué es lo que requieren para reactivar. Ahora pasemos a la parte ya específica. Ahora sí nos vamos a centrar en el protocolo sanitario. Antes de poder implementar este protocolo sanitario de operación, es importante que analicemos la situación actual de la empresa. ¿Cómo estamos a nivel de personal? ¿Tenemos la disponibilidad? ¿No tenemos la disponibilidad? ¿Hay factores de riesgo? ¿Cómo estamos para poder implementar lo indicado en el protocolo, en las instalaciones? Si realmente podemos implementar el equipamiento que es requerido y si la operatividad está asegurada, si es que nuestros procesos se pueden adaptar a lo que está establecido en el protocolo. Adicionalmente a ello, es importante que se evalúe el riesgo de contagio del personal. De acuerdo al establecido en el documento técnico del MINSA, el personal que atiende a clientes u otras personas que no forman parte de nuestra empresa debe ser calificado con riesgo medio de exposición. Y si se encuentra a menos de dos metros o interacción a menos de dos metros, deberá realizarse la prueba rápida de COVID antes de iniciar sus actividades o reincorporarse. Entonces, ello aplica a administradores, operativos y atención al cliente. Una vez realizada este análisis de la situación actual de la empresa, ahora toca planificar. Planifiquemos la implementación de las medidas para prohibir el riesgo de contagio. Es en este punto que he detallado unos seis principales que nos va a permitir pensar en cómo implementar el protocolo. ¿Cómo es que debe ser implementado dentro de nuestros restaurantes? Tenemos que verificar muy bien que lo necesario para poder realizar los procedimientos de limpieza y desinfección estén disponibles, que tengamos disponibilidad de los elementos de protección personal, especialmente la mascarilla, que es el que previene el riesgo de contagio. Las facilidades para el lavado de manos o desinfección son vitales. Ya hemos escuchado bastante y también hemos analizado el riesgo y es una de las principales formas de poder reducir el riesgo de contagio. Y adicionalmente, la desinfección del calzado. Mantener cómo planificar dentro de nuestro restaurante el cumplimiento del distanciamiento social y de seguridad. El distanciamiento social es aquel que está establecido por el gobierno del Estado peruano para toda la población. Mientras que el distanciamiento de seguridad es el que establece la empresa en función al riesgo de la vida para que pueda ser cumplido por el personal. Es muy importante también planificar el control de la sintomatología. Cómo se va a tomar la temperatura, en qué momentos de día y cómo es que se va a registrar. Y finalmente, la capacitación y la sensibilización. Punto neurálgico de cualquier planificación para la implementación de algún protocolo o de algún plan que se quiera implementar dentro de nuestro establecimiento. Sin ello, no se va a poder, lamentablemente, realizar una adecuada implementación. Y no solamente está dirigido al personal. En este caso, al ser una pandemia que afecta de manera muy, muy fuerte a toda la nación, también se debe incluir a los clientes. Ellos también deben ser sensibilizados para poder asegurar una adecuada implementación del protocolo. Y así terminamos la parte de consideraciones previas. Ya sabemos la situación actual de nuestra empresa. Hemos planificado qué es lo que vamos a implementar. Y ahora pasamos a revisar los principales aspectos generales para el servicio. Como preámbulo al detalle de lo que se va a hacer para poder implementarlo. Es muy importante la aplicación de una política de no contacto que debe ser oportunamente informada tanto al personal como a los clientes. establecer medios de contacto entre el personal y la empresa y entre el personal y los clientes de tal forma que se prevenga el riesgo de contagio es fundamental. Para ello hay medios electrónicos, plataformas que pueden ayudar a que ello se genere con el menor riesgo posible. No recibir pedidos de forma presencial. Ustedes que son administradores, propietarios, personal de los restaurantes, saben lo complicado que es recibir los pedidos en el establecimiento y asegurar que de alguna u otra forma no se generen aglomeraciones. En este punto es muy crítico que nosotros tengamos que controlar y es por ello que no se deben recibir los pedidos de forma presencial. Otro punto importante es registrar la información para la rastreabilidad. Es algo que no se hacía usualmente porque no había este riesgo de contagio de esta enfermedad, pero es importante que la mantengamos para saber cómo es que podemos accionar o reaccionar en caso de que se presente algún caso sospechoso de contagio no solamente con nuestro personal sino también con los clientes o proveedores. Otro punto adicional es la implementación de trabajo remoto. Si es que fuese posible, sobre todo para las personas que no requieren estar dentro del establecimiento para poder ejercer su trabajo, pueden ser los que toman los pedidos, probablemente en un restaurante, es importante que se gestione ello porque ayuda a reducir la cantidad de personas que están expuestos al riesgo de contagio. Y finalmente, no menos importante, es vigilar la salud del personal, esos controles, esas fichas que se tienen que llenar, que están incluidas en el protocolo, nos van a permitir monitorear muy de cerca la salud del personal y poder tomar las acciones correctivas necesarias en casos que presente un caso sospechoso o confirmado del COVID-19 en nuestra empresa. Con esto terminamos el primer bloque. Muchas gracias, Paolo, por la presentación. Hemos podido observar, gracias a la intervención de Paolo, los principales aspectos técnicos y pasos a seguir para implementar, para que las empresas puedan implementar este protocolo. Ahora sí, continuando con el programa, damos pase al segundo bloque, el cual estará a cargo del ingeniero Abner Chujutay, quien nos hablará sobre el qué hacer para la implementación del protocolo. Adelante, Abner, buenas noches. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a este segundo bloque del webinar. Para eso, vamos a contestar la pregunta, ¿qué hago para implementar el protocolo sanitario? Ya Paolo nos ha dado pautas e información necesaria sobre los aspectos generales que se deben tener en cuenta antes de la implementación del protocolo. El protocolo nos indica las medidas sanitarias y de operatividad que debe cumplir cada una de las empresas para el reinicio de sus actividades. Es así que tomen en cuenta las condiciones particulares de cada uno de los locales. El protocolo nos dice justamente que antes de implementar el protocolo como tal, debemos considerar las condiciones particulares y esto a efecto de ver las condiciones estructurales y espacios con los que cuente cada uno. Se ha podido observar que el protocolo ha sido dividido en cinco aspectos importantes. En cinco aspectos importantes desarrollados individualmente como son el uso de EPP, instalaciones y servicios, personal, clientes y procesos operativos. En el caso de aspectos de equipos de protección personal que vamos a ver ahora mismo en la primera diapositiva, el protocolo nos indica que la empresa debe entregar diariamente y cada vez que sea necesario los equipos de protección personal a sus colaboradores y nos detalla cinco EPPs principales compuesto por cofias, guantes, mascarillas, lentes de protección y delantal plástico. Pero esto no quiere decir que la empresa no pueda implementar EPPs adicionales como son las máscaras faciales. Es decir, el protocolo nos indica principalmente cinco EPPs, pero si el establecimiento considera necesaria la aplicación de más EPPs, lo puede implementar. El uso de cada uno de los EPPs está bajo la consideración de la empresa sobre los análisis de riesgos que establezca en cada proceso operativo. El protocolo deja criterio de la empresa a la evaluación del riesgo de las actividades y por lo tanto el uso de los EPPs correspondientes en cada etapa de su proceso. Pero para esto la empresa debe tener en cuenta siempre el cuidado de la salud de su personal y de sus clientes. En el caso de las mascarillas nosotros ya sabemos que su uso es obligatorio por disposición nacional. Debemos tener mucho cuidado sobre el uso de guantes y es que su uso puede generar una falsa percepción de seguridad. El hecho de que tenga los guantes puestos no significa que no le pasará nada. Ya Paolo justamente nos indicaba en las maneras de contagio del COVID-19 basta que toquemos una superficie con alguna gotícula de una persona infectada y luego llevemos la mano con el guante a la superficie de la cara boca, nariz o ojos y nos podemos contaminar. Por lo tanto el establecimiento si hace uso de los guantes debe generar procedimientos adecuados. Respecto a las instalaciones de servicios que es el segundo aspecto importante que considera el protocolo se deben tener en cuenta algunos requisitos básicos lo dice el protocolo. Uno de los principales es definición del aforo en cada una de las áreas de acuerdo a los requerimientos o carga operativa. Por lo tanto debe definir cuántas personas podrán realizar sus funciones en la zona de despacho cocina almacén y otras áreas siempre respetando el distanciamiento social entre el personal. En casos de contacto con proveedores y clientes el protocolo nos indica que se debe considerar dos metros. Recordemos que si yo no establezco y cumplo este distanciamiento entonces dicho personal se convierte en una persona de riesgo medio. Será considerado para realizarse pruebas serológicas o moleculares tal como lo indica la resolución ministerial 239. El establecimiento debe definir adecuadamente cuáles serán las zonas en las que tendrá acceso al repartidor y los clientes incluso delimitar las distancias para mantener el orden y evitar las aglomeraciones. Debemos evitar generar un mal uso de las vías públicas. Para esto se deben aceptar las tomas de pedidos no se deben aceptar las tomas de los pedidos en el establecimiento y optar por pagos electrónicos mediante transferencias. Mucho cuidado con los ambientes confinados como los ascensores y vestuarios donde se pueden generar focos de contaminación. Para eso debemos establecer tiempos y asegurar un distanciamiento de dos metros en estos espacios. Es esencial que estos ambientes se encuentren totalmente ventilados. Asimismo debemos sustituir los marcadores de huella digital por otros que no ameriten un contacto con otras superficies. Podríamos reemplazarlo por una persona que tome el registro por tarjeteres entre otros. Los puestos de atención al público en general deben contar con barreras físicas como mamparas pantallas entre otros para evitar el contacto directo y respetar los dos metros de distancia. Por lo tanto cuando el cliente recoja su pedido en el establecimiento el personal que va a ser el despacho correspondiente debe tener una mampara de protección. Asimismo los puestos de atención al público como ya lo habíamos indicado deben tener el cuidado necesario necesario con el distanciamiento social debemos contar con un adecuado stock del jabón líquido papel toalla y soluciones desinfectantes en los puntos de lavado de manos o puntos de desinfección de tal manera que el aprivacionamiento de la misma sea continua y debemos colocar justamente estos puntos estos puntos de lavado de manos y de desinfección en los ambientes de alto tránsito y al ingreso del establecimiento dentro del mismo aspecto de instalaciones y servicios se han definido algunos aspectos a considerar como son el abastecimiento de agua el saneamiento la limpieza y desinfección la disposición de residuos sólidos servicios higiénicos y vestuario y equipos sanitarios considerando que la empresa debe asegurar el flujo continuo de agua potable y de existir el desabastecimiento del recurso se debe suspender todas las operaciones ya que no se puede asegurar el adecuado lavado de manos del personal así como la limpieza de los materiales utensilios y otras operaciones durante el proceso productivo hay un punto muy importante aquí sobre el saneamiento ambiental y es que los establecimientos han tenido casi dos meses de para por lo tanto es necesario antes del reinicio de actividades realizar el saneamiento de todas sus áreas es decir realizar la desratización desinsectación desinfección y limpieza y desinfección de los reservorios o tanques de almacenamiento de agua con las que cuenta la empresa este servicio debe estar certificado como medio probatorio para las futuras fiscalizaciones si bien es cierto esto se contempla en el programa de higiene y saneamiento que está contemplado en la resolución ministerial 822 que justamente es la norma para restaurantes y servicios afines es aquí en este punto para el protocolo donde se hace totalmente necesario que este programa de higiene y saneamiento sea adecuadamente implementado respecto al desecho de los residuos sólidos específicamente los residuos de PP y cualquier otro material de un solo uso utilizado por el personal el protocolo detalla un tratamiento especial indicándonos que para el descarte de las mismas se deben colocar en una bolsa amarrada con doble nudo y se debe rociar la misma con una solución desinfectada una vez cerrada no debe volver a abrirse más el personal que desecha esos residuos sólidos después de realizar la acción debe lavarse las manos asimismo los equipos sanitarios en el protocolo nos indican que el establecimiento debe contar con un punto de lavado de mano o punto de desinfección al ingreso del establecimiento es la empresa quien evaluará su acondicionamiento de acuerdo a sus condiciones de infraestructura si finalmente opta por un punto de desinfección el personal una vez dentro del establecimiento inmediatamente debe lavarse las manos en el laboratorio correspondiente en el caso de la limpieza y desinfección debemos tener claro que es uno de los aspectos más importantes del protocolo de acuerdo a la resolución ministerial 822 el establecimiento debe contar con un programa de higiene y saneamiento es ahí donde debemos contemplar los procesos de limpieza y desinfección de todas las áreas mobiliarios equipos utensilios vehículos de reparto contenedores de alimentos hasta de los propios alimentos después de la compra y aquí es donde se debe evaluar adecuadamente la frecuencia de limpieza sobre todo en las zonas de mayor tránsito del personal ambientes críticos como servicios higiénicos vestidores la zona de despacho de tal manera que efectuemos mayores frecuencias de limpieza se debe contar con un espacio exclusivo que permita almacenar la ropa de casa separada de la indumentaria de trabajo esta área es un espacio totalmente crítico ya que no esperemos que todo el personal ingrese en el mismo momento al área de vestuario con ningún motivo debemos utilizar los servicios higiénicos como un área de vestuario porque estaríamos generando contaminación cruzada por lo tanto debemos considerar como nos dice el protocolo acondicionar un espacio exclusivo que permita esos cambios de indumentaria es el establecimiento y el responsable de la empresa quien tiene que entregar la indumentaria diariamente al personal y es como lo ha contemplado justamente el protocolo esto para asegurar la limpieza y desinfección de las mismas durante cada proceso y cada día existe otro aspecto muy importante considerado en el protocolo que habla acerca del personal y es justamente donde nos dan tres puntos específicos para tener en cuenta y tomar las medidas preventivas correspondientes tenemos así las consideraciones antes del inicio de las actividades durante la actividad y después de las actividades este es un punto muy importante ¿por qué? porque antes del inicio de las actividades el personal al partir de casa y llegar al establecimiento tiene que utilizar adecuadamente los EPPs y nosotros sabemos que el uso de mascarilla es totalmente obligatorio en el establecimiento se debe designar a la persona correspondiente que realizará justamente el control de la temperatura del personal para el ingreso al local asimismo el personal debe realizar el lavado o desinfección de manos como ya lo habíamos detallado anteriormente es necesario evaluar de acuerdo a nuestra infraestructura si es que vamos a colocar un punto de lavado de manos o un punto de desinfección pero siempre vigilando que si hemos optado por colocar el punto de desinfección ya adentro el personal realice ese lavado de manos es necesario realizar el control de la sintomatología del personal para esto previamente tuvimos que haber enviado una ficha de sintomatología a todo el personal que se reincorporará al trabajo el personal debe llenar esta ficha totalmente y indicarle que lo que está llenando y lo que está reenviando es una declaración jurada por lo tanto tiene que rellenarlo con la veracidad correspondiente el protocolo nos da un anexo justamente de una ficha de sintomatología igualmente antes del ingreso se debe desinfectar el calzado para esto podemos utilizar felpudos o podemos utilizar rociadores con desinfectante una vez dentro y ya para empezar las actividades el personal debe aplicar adecuados hábitos respecto a hábitos de respiración es decir al toser o estornudar por lo tanto cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo así mismo se debe evitar tocar los ojos la nariz la boca el protocolo establece en un punto sobre la prohibición del uso de celulares y es necesario entender este punto dentro del protocolo ya que se prohíbe el uso de los celulares en los procesos operativos dentro del establecimiento estos celulares tendrán que ser custodiados por el área administrativa existen mecanismos que puede utilizar el establecimiento para que el personal ante cualquier emergencia haga el uso de los celulares o dotarle de un número específico de administración para que sus familiares puedan hacerle las llamadas está prohibido el uso mediante el contacto físico entre el personal nosotros ya lo sabemos bajo las condiciones ahora las cosas no son igual está prohibido saludarnos de mano saludarnos con un beso en el cachete igualmente para ya la parte final de las actividades el personal debe retirarse la indumentaria y colocarlo en el punto especificado por el establecimiento para su posterior lavado y desinfección ya lo habíamos dicho son los propietarios de los establecimientos quienes tienen que facilitar diariamente al personal la indumentaria limpia y desinfectada asimismo realizar la desinfección de manos antes de la salida del establecimiento y finalmente realizar un control de temperatura si nos podemos dar cuenta el protocolo establece dos controles durante todo la jornada laboral es decir al inicio de la actividad y al finalizar la actividad Paolo justamente tocaba y nos decía que había un punto neurálgico y era la sensibilización y capacitación es muy importante sensibilizar a todo el personal sobre las medidas preventivas que se van a adoptar en el establecimiento por lo tanto necesitamos cumplir con lo establecido en la RM la resolución ministerial 239 el cual nos indica justamente las capacitaciones respecto al COVID y específicamente la 822 la de restaurantes y servicios afines en donde tocamos los temas de inocuidad entonces necesitamos complementar el protocolo con las normativas que especificen los aspectos generales estas capacitaciones deben ser capacitaciones remotas es decir capacitaciones virtuales y deben mantenerse evidencias de las mismas mediante certificaciones de tal manera que puedan ser entregadas durante las fiscalizaciones posteriores hay un punto muy importante respecto a los proveedores fiscalizadores y visitantes y es que nos indica que deben hacer uso de los CPPs y respetar las medidas preventivas que ha establecido la empresa caso contrario la empresa se reserva justamente el derecho de no permitir su ingreso si es que no quiere cumplir con estas medidas porque de lo que se trata aquí es de cuidar la salud tanto de los clientes como de nuestros propios colaboradores uno de los aspectos adicionales justamente que contempla el protocolo es la de clientes y es aquí donde hacemos mucho énfasis en las diapositivas ¿por qué? porque es necesario realizar también una concientización y una sensibilización a los clientes para eso el establecimiento debe optar por comunicaciones virtuales con el cliente mediante llamadas telefónicas o comunicaciones mediante plataformas de tal manera que durante estas comunicaciones se pueda implementar comunicaciones mediante infografías por ejemplo que podemos mandarlo mediante redes al cliente para indicarles o durante la llamada misma del servicio indicarles que el pedido llevará un precinto de seguridad que se necesitará de contar con una superficie para dejar el pedido y dicha superficie en el protocolo no nos indica específicamente quién quién va a disponer de la misma es decir podemos coordinar con el cliente para que él pueda tomar una superficie al momento de la llegada o es el mismo establecimiento quien puede trasladar la superficie así mismo es necesario desinfectar el pedido una vez que lo haya recogido y posteriormente desechar los empaques y lavarse las manos antes de consumir los alimentos por lo tanto la sensibilización y la información que nosotros le vamos a otorgar al cliente es vital para el cumplimiento justamente de la política de no contacto y el respeto justamente del distanciamiento social de dos metros entre el repartidor y el mismo cliente se le debe indicar al cliente el uso obligatorio de mascarilla durante el reparto así como optar por pagos virtuales el protocolo nos recomienda usar justamente los pagos virtuales a través de transferencias o algún otro otra plataforma de tal manera que evitemos ¿no? recibir pagos en efectivo o POS sin embargo no nos lo restringe pero si nosotros aceptamos este tipo de pagos debemos asegurar a través mediante un procedimiento que el contacto que no existirá contacto con el cliente porque lo que queremos es asegurar la salud de nuestros clientes y también de nuestro personal el protocolo es muy claro y nos indica que la distancia que debe existir entre el cliente y el repartidor es de dos metros el protocolo en el punto cinco nos habla acerca de los procesos operativos y nos ha brindado fichas en los cuales ha dividido tres momentos que son los antes durante y después de cada proceso operativo es así que inicia justamente con un proceso de compra si un proceso de recepción luego almacenamiento acondicionamiento preparación de pedidos despacho y entrega así como el reparto en el caso de la compra recepción almacenamiento acondicionamiento y preparación de los pedidos se debe cumplir a cabalidad todos los requisitos de principios generales de higiene establecidos en la resolución ministerial 822 porque las fichas que nos otorga justamente el protocolo está centrado en las medidas preventivas que se deben tener hacia la prevención de contagio del COVID-19 por lo tanto para hacer para resumir justamente esta diapositiva es en el proceso de compra donde nos indica que debemos hacer uso justamente de un desinfectante portátil igualmente durante el reparto además durante la recepción y el almacenamiento se debe asegurar el lavado y desinfección de los de los productos que nosotros hemos comprado durante la compra es necesario realizar las compras manteniendo distanciamiento social de aproximadamente dos metros para evitar justamente el punto de realizar nuevas pruebas serológicas contempladas en las 239 porque si no las respetamos entonces necesitamos hacernos esas pruebas necesitamos almacenar adecuadamente los productos el acondicionamiento de nuestras áreas ya dijimos que es necesario implementar un programa de higiene y saneamiento adecuado para cada una de nuestras áreas superficies que van a entrar en contacto con los trabajadores es necesario que durante la preparación de pedido se tengan a la mano todos los insumos necesarios así como los envases que luego van a ser entregadas al área de despacho y entrega es justamente el área de despacho y entrega en donde nosotros vamos a poner mayor énfasis porque tenemos que tener en cuenta primero la limpieza y desinfección de los vehículos de transporte y el contenedor para el reparto debemos asegurarnos que el despachador y el repartidor se abren y desinfecten las manos antes y durante la realización de sus actividades es necesario que el establecimiento defina un área de despacho no hemos estado acostumbrados justamente a tener esta área pero en este caso y en esta coyuntura es necesario acondicionar esa zona de despacho respetando ya lo establecido anteriormente hay que recibir y verificar la higiene y hermeticidad externa del pedido es decir una vez que está preparado el alimento pasa a la zona de despacho y es en esta zona donde se tiene que verificar que el producto se encuentra hermético e higienizado no se puede abrir nuevamente el pedido en esta área porque lo que procede es justamente colocarlo en un envase secundario que en este caso sería el empaque y colocarlo en un precinto de seguridad hay muchas dudas sobre el precinto de seguridad sobre qué es lo que realmente yo lo voy a colocar o qué es lo que yo entiendo como un precinto de seguridad el establecimiento es el que va a establecer este precinto de seguridad con la única finalidad justamente de asegurar la inviolabilidad del contenido por lo tanto esto debe permitir que el cliente al momento de recibir su pedido pueda verificar si es que ha sido manipulado o no es necesario definir las zonas de entrega del pedido al cliente en el establecimiento por lo tanto y ya lo habíamos dicho anteriormente durante el despacho no debe realizarse cobro alguno el despachador no puede realizar ningún tipo de cobro y debe respetar esos dos metros de distancia si es que el cliente va a recoger su pedido así mismo los pedidos para las personas que van a ir a recogerlos deben hacerse utilizando justamente los medios virtuales hay que asegurar que la interacción entre el personal de cobro y el cliente si es que nosotros establecemos que vamos a recibir cobro directo en el establecimiento pero el protocolo nos recomienda que lo hagamos de manera virtual y entre transferencias para evitar justamente la aglomeración y futuros contagios por COVID como una medida preventiva sanitaria durante el reparto como tal es necesario asegurar que el vehículo y los contenedores se encuentren limpios y desinfectados antes de iniciar las actividades el contenedor debe estar desinfectado antes de su salida y también a su retorno es necesario lavarse las manos antes de recoger el pedido es el repartidor quien tiene que verificar antes de salir que el precinto de seguridad se encuentre intacto así como verificar también la cantidad necesaria de EPP y dispensador portátil con la evolución desinfectante correspondiente para la entrega de los pedidos así mismo hay que asegurar la limpieza y desinfección de los vehículos de transporte y planificar la ruta de entrega evitando zonas de aglomeraciones de personas y vehículos existe un instructivo al final justamente del protocolo en donde nos dan pautas de cómo realizar los cobros si es que aceptamos pagos mediante POS o efectivo durante el proceso de reparto ¿no? nos dan unos lineamientos adecuados para justamente seguir cumpliendo con él la política de no contacto pero nos dice que si yo pago con POS debo desinfectar la tarjeta el POS y los lapiceros así como si yo si yo acepto el pago en efectivo necesito recibir el dinero considerando las medidas preventivas sanitarias establecidas en el último anexo de este protocolo es necesario que cuando se haga el pedido el cliente indique cuál va a ser la forma de pago y si te dice finalmente que será en efectivo preguntarle las denominaciones de los billetes para poder entregarle al repartidor el vuelto completo colocado en una bolsa y utilizar en la superficie para colocar el pedido el repartidor sólo hará entrega de estos pedidos en las puertas de los domicilios o al ingreso perdón al ingreso de los domicilios o de los departamentos por ningún motivo puede realizar el desplazamiento dentro de los condominios o los departamentos y esto para evitar justamente el contacto por superficies alrededor de estos lugares esto sería todo en cuanto a este segundo bloque muchas gracias por la presentación y con ello cerramos el segundo bloque damos pase entonces a la tercera y última parte en la que vamos a responder las preguntas voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas posibles conforme han ido encontrando han ido ingresándose perdón a lo largo de la a lo largo de las exposiciones del bloque 1 y del bloque 2 entonces vamos a ver con una de las primeras preguntas hay una pregunta de María Julia Román quien pregunta tienen que usarse siempre los 5 EPP mencionados o pueden ser menos si mi matriz de riesgo así lo define por favor Abner adelante con la respuesta ok Gonzalo si contestando justamente la pregunta como ya lo habíamos establecido no es necesario utilizar los 5 EPP es el establecimiento quien va a realizar la evaluación del riesgo de cada una de sus actividades y en base a esa designará justamente los EPP correspondientes pero uno de los EPP obligatorios justamente es la mascarilla aparte si yo no utilizo los 5 EPP puedo considerar EPP adicionales como yo lo había indicado anteriormente como son las mascarillas faciales eso ya va a depender del análisis que realice el mismo establecimiento perfecto gracias Abner voy a comentar otra pregunta de lo que he revisado y también es una pregunta de varias personas según he ido leyendo me preguntan ¿debo colocar un lavatorio en el ingreso del establecimiento? a ver por favor Abner también si Gonzalo si justamente durante la exposición indicamos porque y es una pregunta recurrente no es necesario colocar un lavatorio de manos si es que las condiciones del establecimiento no lo permite nosotros tenemos que evaluar las condiciones de la infraestructura para para poder colocar sería lo ideal tener justamente un lavatorio al ingreso de tal manera que aseguremos desde la entrada que el personal no sea un poco de contaminación pero si no tenemos ese lavatorio y no tenemos las condiciones de infraestructura podemos colocar el punto de desinfección por lo tanto el protocolo es que una vez dentro tenemos que hacer ese lavado de desinfección en el punto específico que ya tenía el establecimiento perfecto abner siguiente pregunta según he podido revisar veo que a ver por ejemplo pregunta lorena chumbes qué tipo demora en aprobarse los planes en el en el sistema de produce in in tal vez paolo pueda contestarnos la siguiente pregunta adelante correcto gracias por la pregunta en realidad la aprobación es prácticamente automática el sistema lo único que va a hacer en este momento es verificar que el documento esté adecuadamente cargado en caso de produce verificar los criterios de focalización y se debería generar esta autorización la primera es la de operatividad y la segunda ya es la que te permite operar no es el tiempo no es amplio pero si es importante que tengan en cuenta que la fiscalización posterior va a validar esos esos documentos ya en ejecución y es por ello la importancia de que se elaboren de manera consciente que realmente cumpla con reflejar la realidad de cada restaurante perfecto paolo una pregunta que también he visto que es común y está bastantes veces repetida entre el público asistente es los planes elaborados se pueden aplicar a todos nuestros locales pregunta elías valencia a ver paulo por favor ya los planes deben ser elaborados de acuerdo las características de cada local no es lo mismo tener un local en un centro comercial a tenerlo en un local propio un local resquilado dependiendo del tamaño vas a requerir más personal menos personal estos planes tienen que ser ajustados a la realidad del establecimiento hay de importancia de que puedan ser generados de manera adecuada se ha visto que en muchos casos cuando se elaboran planes similares en temas de inocuidad para la aplicación de la norma de restaurantes muchas veces los planes son copiados de otras empresas y al final no logran cumplir su objetivo que es lograr que se implementen y en este punto implementar estos documentos es de vital importancia porque va a asegurar el riesgo de asegurar que no hayamos riesgos de contagio de nuestro personal y de los clientes es muy importante perfecto paolo otra pregunta de patricia cernac según leo suponiendo un establecimiento con solo tres personas laborando los protocolos son similares los restaurantes pequeños es una pregunta también recurrente con metraje limitado ¿tendrá un protocolo especial? a ver paolo claro Gonzalo en realidad el protocolo puede ser y debe ser aplicado por cualquier restaurante y cualquier tamaño que tenga lo importante acá es la evaluación del riesgo en función a tus características propias tú tienes que generar ese tipo de análisis para que de alguna u otra forma tu protocolo disculpen el plan cumpla con el objetivo de ayudar a prevenir el riesgo de contagios todas las recomendaciones que están ahí están descritas en el protocolo deben ser implementadas solo que deben ser analizadas e interpretadas adecuadamente por ello sugiero que haya un profesional que los pueda asesorar o en todo caso revisar la normativa leer determinadamente los documentos técnicos tanto del MINSA como produce para poder elaborar adecuadamente estos planes entendido paolo una pregunta dirigida para creo que esto va más para el bloque de que nos narró Abner ¿puedo hacer el cobro del dinero en el restaurante cuando el cliente va a recoger su pedido? pregunta María Luisa Contreras el protocolo directamente nos indica que quien no puede hacer el cobro es el despachador con ningún motivo el despachador puede tener contacto con dinero o con o con los clientes pero si nos indica justamente que el personal responsable de cobro si se puede realizar el cobro pero el establecimiento es el que tiene que especificar que si lo hace igual tiene que contar con las medidas preventivas necesarias para que no se realice ningún contacto porque recuerden que la política que debe ser implementada es la de cero contacto perfecto una última pregunta de paso para ya ir finalizando lo que tiene que ver ya con todo este protocolo hay dos preguntas que son bastante también recurrentes el uso de guantes es obligatorio y la mascarilla previene el riesgo de contagio del COVID nos ayudan por favor en este caso Abner en el caso de la mascarilla sabemos muy bien que es totalmente obligatorio es una disposición nacional y su uso es obligatorio en todos los aspectos dentro del establecimiento fuera del establecimiento ¿sí? ahora con respecto al uso de guantes como lo había indicado durante la capacitación el uso de guantes y la percepción justamente de errónea de seguridad total con respecto al guante puede generar que se haga una se genere contaminación ¿no? por lo tanto si nosotros aseguramos un correcto lavado y desinfección de manos podríamos justamente obviar el uso de guantes finalmente es el establecimiento quien debe establecer justamente el uso de este equipo de protección pero asegurando mediante capacitaciones sobre el correspondiente el correcto uso de las mismas entiendo entonces básicamente va quedando claro que en ambos casos es un uso que depende mucho del establecimiento ¿verdad? en el caso de la mascarilla no es totalmente obligatorio en el caso de guantes depende del establecimiento perfecto entonces bien hemos respondido la mayor cantidad de preguntas posibles sabemos que hay muchísimas más pero es imposible poder contestar a todas en el corto tiempo que tenemos en este caso para no dejar digamos sin respuesta alguna interrogante que puedan surgir de parte de nuestros participantes queremos decir que también nos complace bastante ver cerca de 2000 personas y nos han escrito desde Cusco Cajamar Cariquipa la propia Lima distritos etcétera etcétera se me ocurre tal vez unas reflexiones finales de cada uno de nuestros expositores breves para la implementación de este protocolo y lo que debemos hacer previamente para que podamos funcionar verdad a ver iniciamos con Paolo por favor y luego Abner correcto Gonzalo muchas gracias empezar por agradecer el interés puesto por muchas de las personas que están asistiendo al webinar por todas en general estos administradores estos propietarios también el personal que opera dentro de los restaurantes al participar en este tipo de eventos muestran el interés y la preocupación no solo en reactivar sus negocios sino en hacerlo adecuadamente es vital que ello sea rescatado y reconocido tal como lo mencioné en una de las preguntas que me hicieron es importante que estos planes sean implementados de la manera más adecuada posible que correspondan a la realidad del restaurante si es que eso no sucede estamos poniendo en riesgo no solamente la salud nuestra si somos propietarios o somos administradores también de nuestro personal y del mismo cliente esa sería mi reflexión final que tenga mucha mucha responsabilidad al poder hacer estos planes y reiniciar sus actividades agradezco nuevamente a todas las personas que han participado en el webinar y mis felicitaciones por estar tan tan preocupados por los temas que conllevan a la reanudación de actividades de poro lo establecido por el Estado peruano adelante Arner una reflexión final sí claro que sí Gonzalo yo me quedo justamente con una frase que es muy recurrente que es después de todo esto nada volverá a ser igual pero dentro de todo nos llevaremos un aprendizaje cada uno de nosotros está aprendiendo está aprendiendo a cómo sobrellevar un confinamiento y ahora estamos aprendiendo a cómo rediseñarnos para poder salir y enfrentarnos nuevamente y adquirir justamente nuestro poder adquisitivo y económico somos los restaurantes uno de los sectores más golpeados con con esta crisis sanitaria y ya depende de nosotros también poner justamente todo lo necesario para el cumplimiento de las mismas es necesario entender en estos momentos y aquí es donde hago una reflexión sobre una carrera que que está dentro de muchas universidades y es justamente la carrera de ingeniería de alimentos industrias alimentarias están en carreras de microbiología agroindustria no biología no y tenemos profesionales que están y trabajan en ámbitos del alimentario por lo tanto las empresas podrían recurrir a las mismas asimismo a los profesionales justamente es momento de dar el apoyo y el soporte a este sector que tanto nos necesita entonces hago un llamado de esta manera a los profesionales de alimentos para poder poner de nosotros y de tal manera que se pueda ver reflejada de que estamos aquí que somos un grupo de profesionales dispuestos a dar un grano más y apoyar a la reactivación del sector bien muchas gracias paolo abner por estas reflexiones finales y sumándonos entonces ya habiendo respondido bueno estas preguntas de los asistentes llegamos a la parte final del webinar agradecemos a todos su presencia el día de hoy a través de este medio y nos despedimos no sin antes recordarles que la información del protocolo y las infografías se encuentran disponibles en las páginas web de los ministerios respectivos muchas gracias y hasta pronto a todos muchísimas gracias